He cubierto, he informado y me siento satisfecho hasta el momento con lo que he hecho, con lo que sigo haciendo y con lo que pienso seguir haciendo hasta que Dios me llame a su lado, como se dice. Que no suene fuerte, pero moriré haciendo periodismo deportivo. ¿Cómo están amigos y seguidores de las redes sociales? Estamos iniciando una nueva sección aquí en Diario Viral con historias que merecen ser cortadas. En esta ocasión empezamos esta sección con un reconocido hombre de prensa, deportista, alguien que tiene muchas historias para contarnos, el señor Dimas Cáceres Vera. Don Dimas, bienvenido a las redes sociales de Diario Viral. En primer lugar, su saludo a la población y a todos aquellos que lo han conocido por su trayectoria a nivel deportivo, a nivel periodístico y a nivel personal. Así es, querido Miguel. Un saludo fraterno para todos los integrantes de la familia de este Diario Viral y agradecerles por considerarme como, digamos, el primero en esta nueva faceta que tienen ustedes y presto para apoyar y aportar. Cuéntenos, Don Dimas, en primer lugar, usted tiene ya una dilatada trayectoria a nivel periodístico. Ha conocido muchos avatares dentro del periodismo deportivo, sobre todo. Cuéntenos, ¿cómo han sido esos inicios allá por los años 60? Bueno, así como estaba contándole, yo ingreso al Diario Correo, me inicio trabajando en medios periodísticos en diferentes áreas, exactamente el 25 de agosto de 1969. Yo me acuerdo de esa fecha porque era el cumpleaños de mi papá y justo íbamos a festejar. Viene un amigo y me dice, ¿sabes qué quieres trabajar? Yo era joven, pensaba con 18 años. Claro, pero ya, me esperas en tal sitio, a tal hora y tal, para ir. Y justo me llega al Diario Correo, me dijo. El señor Montoya, que era el jefe del taller, me recibió joven, entre bromas me dijo, este es un trabajo para hombres. Y yo dije, ya, no hay problema, acá soy. Y me dijo, ¿sabes qué vas a comenzar? Ayudando a la prensa. La prensa era una máquina que imprimía el Diario Correo. En aquel entonces, con sistemas de linotipos, rotoplanas, etcétera, etcétera. Hablamos de la calle Bolívar, ¿no? Bolívar 204. 204, que hasta ahora la gente lo tiene acá. Ahí he trabajado. Yo tenía un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. En otra sección, pero dentro del taller, había los linotipistas. Cada uno con su linotipo, su ayudante. Donde se plasmaban en lingotes de plomo, todas las escrituras de los grandes periodistas de esos tiempos, ¿sabes? Y lo pasabas acá a la tril y de ahí está, como una máquina que lo transcribías, ¿sabes? Mandabas esto, hacías la máquina su trabajo y te botaba un lingote y lingote por lingote por lingote y ibas formando pelos en los textos. Era un trabajo, como se puede decir, no era aburrido, era gratificante trabajar porque por diversas áreas te ibas aprendiendo diferentes cosas. Y de ahí me fue naciendo el bicho del periodismo, porque como yo leía, tenía la oportunidad, el señor Montoya me pasó a ayudante linotipo, previo a ser linotipista. Y ahí yo me nutría porque leía, pucha, cómo se escribió el título, a ver qué dice el texto, ya, yo voy a hacer la práctica. Hacía pruebas yo, para mí, a veces sacaba una prueba de un papel y mandaba a la redacción, no, estaba Tino Villena, Esteño, Zúñiga, Carlos Zúñiga, Ronald Torres. Hablamos de nombres ilustres. Ronald Torres. El periodismo de aquellos años. Sí, y ellos leían, pucha, qué, me imagino que dirían, no, este padre está bien, no. Ya, que venga para acá. Martín está en la dirección. Martín Rodríguez Salazar, otro personaje. Nos, qué se llama, tenemos confianza, porque en ese tiempo fuéramos jóvenes, éramos, que en paz descanse Martín. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy siguiendo todo esto y quisiera pedirte que intereses la plana de periodistas deportivos. Tú, Chera, como que te dan una bomba, porque lo que tú querías se está haciendo realidad. Ahora pues, ahora. No había problema porque ya había yo practicado, había entrenado. En su casa también practicado. Entrenado, en mi casa. Y hasta que vino Tino Villena, me buscó y me dijo, ¿sabes qué? Había problemas en el diario El Pueblo. Llegaron, no sé si recuerdas tú, seríamos un niño, dos pueblos salían. Y hasta que me dice, ¿sabes qué? Ya me contó, ¿no? Y hay chambitas. Y luego, vuelta, me llaman a correo. De nuevo. Regreso a... En la casa lo jalaban. Pero me llamaron, ¿ah? 89, 90, por ahí. En el diario El Correo. Otra vez me salí. De nuevo. Y luego, tuve un paso por el diario Noticias. Y a la cosa que llego y me dice todavía, no sé, en plan de qué, me dice, este, ¿y cuánto desea ganar? Uy. Chupa yo. Esa pregunta. Esa pregunta era para decir, yo quiero 5 mil, puedo decir, ¿no? Y ahora, es que, ministro, yo lo que quiero es trabajar, aportar, seguir apoyando. Seguir ahí en la brega, como dice usted. Lo dejo a su voluntad, a usted decir, le voy a dar un mínimo, amigo. Ya, pues, yo he dicho que ya, un mínimo, nunca llegó a un mínimo. Dos años, hasta ahora me debe. Profe, le digo, yo salía, pero, el profe, Roberto, ¿qué tal? Dimas, tienes un minuto para conversar. Ya, pues, claro, le digo. Te espero en la esquina, amigo. ¿Cómo estás acá? En el momento que me preguntas si cuando me debía y no me pagaba. Ahí, más para afuera que para dentro. Sí, yo cumplía, cumplí mis horarios, mi chamba, me nombró jefe de Portesfer. Y ahí he llegado hasta el 2016. Que, por cumplir 65 años, el 25 de marzo, cumplí 65 años de edad. Cayó más o menos un 11 de marzo. Y me han permitido hasta el fin de semana. No, no, perdón, hasta el fin de mes. 25, cinco días más, Fe. Pero es una semana más, prácticamente. Y ahí, Julita, me dice, ¿sabes qué, manch? Ya no, pues. Está bien. Pero al final la edad es solo un número, pues, ¿no? Al final. Porque usted hasta ahora sigue vigente. Sigo yo. Yo veo en redes sociales. Sí, sigo, pues, sigo. Ambos nos dan información de los equipos, los señores de Senior Master, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede decir que usted se ha adaptado, se ha pasado por todas las etapas desde el periodismo, entre comillas, se puede decir, tradicional, ahora las nuevas tendencias. Don Dimas Cáceres también ha sido un reconocido futbolista en la Copa Perú. Y hablamos de alguien que ha estado en los inicios, o mejor dicho, en las épocas gloriosas, si se puede decir, de la Copa Perú en distritos como Mariano Mergar, cuando todavía incluso era parte de Miraflores. No lo tengo entendido. Se me alegre que en ese momento iniciaba también, ¿no? Pero cuéntanos un poco de esa trayectoria deportiva de Dimas Cáceres que quizás todavía algunas personas no se encuentran. Cuéntanos un poco de esa fase. Efectivamente, Miguelito. Yo estudié la secundaria en la gran unidad escolar, la primaria en el Eduardo López de Romaya, de Mariano Mergar, por supuesto. Y al cumplir 18 años, un equipo que se llama Defensor Adica. Bueno, en el Atlético Mergar, en el año 76, 76, cumpliendo una gran actuación, logramos el título de Mariano Mergar. Lo cual nos permitió, pues, como yo, hasta ahora, la etapa provincial de la Copa Perú. Recuerdo con el de Tiabaya, de Yanagüera nos tocó, el club internacional creo que fue, el Characato, cuatro creo que integramos eso, quedamos segundos. Tenía un buen equipito, con nosotros he jugado hasta el Arnaldo Zulia, que después pasó a ser arqueo de Melgar. Campeón del 81. Campeón del 81 también. Luego, he jugado este Senior Master, en algunos equipos también, ya hasta que, ya los años, ya pasan factura. y terminé integrando una peña, Amigos por Siempre, que es la presididad del Pocho de Auri. ¿O otro reconoció? De todos, todos de Mariano Mergar, y practicaba, practicaba hasta ahora ellos, de seis a ocho de la mañana, todos los domingos, en el campo de Revolución. Y ahí, ya me llegó el retiro definitivo, que me detectaron la artrosis que tengo en la rodilla. Y por ejemplo, en el caso de la cancha Revolución, es un campo portio con mucha historia, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que antes, por ahí pasaba la línea de transporte, y estaban en pleno partido, tenían que interrumpir, que pase la línea, ¿no? Era gracioso, mira, este es el campo, por el centro mismo, la calle Madre de Dios, venía de la República, ingresaba a la cancha. Estábamos jugando, y el señor árbitro, pare la jugada, va a acercar, la línea 2 era B12, de los rodillas, va a acercar, pasaba ya para estar al otro lado, sigue el juego, así era, y era tierra, pero ya te imaginas, ¿cómo quedaban las rodillas de todos los jugadores? Y había jugadores especializados en hacerse, a propósito parece que, para pasar como héroes, terminaban sangrando las rodillas, cierro tierra, ¿no? Claro, cierro cierro. Revolución peruana. Revolución peruana. Bueno, hemos conocido, al Dimas Cáceres, periodista, al Dimas Cáceres, deportista, pero también, obviamente, con los centros, también queremos conocer, al Dimas Cáceres, en este caso, padre de familia, hombre de casa, cuéntenos un poco, esto es de casada, y cuántos años tiene ya, en la vida familiar? Desde el 69, más o menos, me casé, siendo joven, trabajaba en Correo, los primeros años de ahí, por los primeros meses, creo ya, a esa edad, pero uno, no había que hacer, ya, le parece bonito casarse, tener su, su familia, y me casé con la señora, la mamá de mis hijos, que en paz descanse, falleció, cuatro hijos, ya son profesionales, están en, unos en el extranjero, uno falleció, como le contaba, también, en Acción de Anos, prestando servicio, una emboscada, en Guaura, Guadal, y murieron 16 efectivos, del ejército, y entre ellos, estaba, ¿cómo se llamaba? Dimas Eduardo Cáceres Figueroa, ¿en qué año ocurrió eso? 69, 69, no, perdón, ocurrió en el año, setenta y, no, 92, 92, ese año, que campeones, después alianza, de Mariano Mercado, con Mario, con Mario Chilino, ajá, en ese, cuando estaban jugando esa etapa, falleció, en elero, que se juega la etapa, por el chat, mucha del golpe, que me dieron, un peo terrible, vinieron unos uniformados, basta tomar con carne, su hijo, si está en un talcito, no, pero, tranquilícese, su hijo fallece, ya te imaginas, su mamá peor, todavía, plan, trajeron al, el cadáver, después de mi hijo, a la casa, pues me decían, te tenemos que llevar, los terroristas son bravos, y de repente, van a querer llevárselo, como trofeo, vienen y se lo lleven, así de dura, de dura se dan las situaciones, en este caso, si está de terrorismo, en su apogeo, P90, 91, 92, falleció, mi mamá, mi hijo falleció, yo, yo tenía dos oportunidades, no sé cómo, explicarlo, dos temblores, terremotos, y los dos me echaban en el estadio, uno fue en el estadio, en el estadio, en el estadio, en el estadio, el último fue en el 2001, el más fuerte, jugaba el huracán, como el, usted estaba ahí, en la universidad, estaba bien sentadita, ahí, tres de la tarde, como Perú, Toru, Rivera, luchando, gol de Marcos Sánchez, si la gente, comienza a gritar, yo estaba cubriendo información, está en noticias, y de repente, ¿qué es eso? Ya mira, que los jugadores, que se olvidaron de la pelota, su familia, que están las tribunas, corrían, otros se aventaban, desde la, abajo, las rodillas, estaba mal, yo me sentaba, y me echaba, después, en una grada, perecemento, miraba, puchi, después he visto el techo, de la usa, así, como un cartón, ahí, pero, y venía, iba y venía, claro, y ahorita se cae, y me mata, yo también, yo pensé, que iba a aguantar, para bajar el angóstico, en la bajada, esas granitas, y toda la gente, que se metía, se tiraba mucho de arriba, ya fue terrible, eso, llegué a mi casa, todavía, llorando, en mi casa, mi familia, mi señora, en la puerta, que ha pasado, tranquilo, tranquilo, y, ya fue una, como te digo, bueno, para contarlo, el terremoto, me echó, perdón, me tenía que chapar, en el estadio, cubriendo información deportiva, ¿cómo usted quiere, que, en general, la sociedad recuerde, a sus amigos, ¿no?, ¿cómo quiere que recuerde, a don Dimas Cáceres? Simple y llanamente, mi querido amigo, como una persona, que nació, para apoyar, el deporte, en todas sus manifestaciones, hay que pensar, que el deporte, no solamente es fútbol, pero las otras disciplinas, también tienen su importancia, y hay que apoyarlas, he cubierto, he informado, y me siento satisfecho, hasta el momento, con lo que he hecho, con lo que sigo haciendo, y con lo que, pienso seguir haciendo, hasta que Dios, me llame a su lado, como usted dice, que no suene fuerte, pero moriré, haciendo periodismo deportivo. Bueno, don Dimas, luego de haber conocido, la trayectoria suya, en el ámbito, del periodismo deportivo, y del deporte, en general, permítame hacer, la entrega, de este reconocimiento, por parte de Aero Viral, que, como en anteriores, años, hacemos a periodistas, como usted, con una trayectoria, muy reconocida, por diversos campos, del periodismo, y en este caso, del periodismo deportivo, y permítame leerle, estos premios, honor al periodismo, otorgado, don Dimas Cáceres Vera, por su anegada labor, de informar, con veracidad, responsabilidad, y honestidad, de la población, de la región Arequipa, y por el sacrificio, dedicación, y entrega, durante su ejercicio, del periodismo, radial, escrito, televisivo, y digital, don Dimas, le hago entrega, este reconocimiento, pequeño, en comparación, a la trayectoria, que usted tiene, sin embargo, esperamos, que también, permita hacer, ese estímulo, que usted, siempre señala, para seguir, en esta abnegada labor, como usted decía, del periodismo deportivo, y bueno, y de esta manera, hacemos entrega, de este reconocimiento, a don Dimas Cáceres, y también, cerramos, esta edición, de historias, que merecen, ser contadas, a través, de Diario Viral, y nos estaremos viendo, posteriormente, con más, de estos personajes, de quienes, usted debe saber, y conocer un poco más, para educar, todos estos aprendizajes, y nos despedimos, hasta la siguiente edición, porque Diario Viral, es diferente.